En efecto, muchas gracias. De tempranas horas se realiza un allanamiento al interior de lo que es la penitenciaría de Daní por parte de las entidades de seguridad. En este caso, Fusina, también hay elementos de la dirección policial de investigación preventivos al interior de este recinto carcelario que está ubicado en la ciudad de Daní, en la colonia Concepción. Pero todavía a esta hora no hay resultados. Lo que molesta estos allanamientos seguro es que no fueron socializados con la población que anda de visita aquí en la penitenciaría de esta ciudad de Daní. Gente que viene a visitar de lugares muy distantes que tienen que recorrer hasta aproximadamente 3, 4 horas. Madre, ¿usted de dónde nos acompaña? De aquí del paisaje. De aquí nomás de Daní. Sí, de aquí nomás. Ya le dijeron que no hay visita, ¿verdad? No, yo tengo papeles. Pero aún así, producto del allanamiento dicen que no hay visita. Bueno, ¿y usted, madre, también de dónde viene? De Oropoli. De Oropoli. De Oropoli. ¿A qué hora se madrugó para llegar acá? A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Me levanté para venir, para dejar todo hecho allá a las 4 y media. 4 y media. ¿A qué llegó? A las 10. A las 10. Y a esta hora todavía no hay ingreso. No hay ingreso porque nos han dicho, nos han informado ellos de que hoy no va a haber visita. ¿Y usted le traía las cositas a su esposa? Sí, a mi hermano. ¿A su hermano? Sí, a mi hermano. Pero hoy va a ser imposible. Hoy no hay entrada. Ellos dicen que será hasta el día de mañana. A regresar. A regresar. Está permitido solo dejar entrar cosas de comida allá hechas. Cocidas. Cocidas. Dinero no. Dinero no. Dinero no. No, ni comida en crudo tampoco se acepta. Bueno, para esta fecha siempre esperan los familiares aquí a lo interno de estas penitenciarias. ¿Verdad que les traigan las cositas? Siempre. ¿Catamales? Siempre. Ellos están esperando de que uno venga, de verdad, a traerles un poquito de lo que uno hace. Así es. ¿Y usted? ¿Ellas andan con usted? No. ¿No? ¿Madre su nombre? De Aysi Marcin Tabasco. ¿Y usted de dónde viene? De aquí, de Bellavista. De Bellavista. ¿Viene a visitar a quién? A un hijo. ¿A un hijo? Sí. Pero se tiene que regresar, no va a haber visita. No va a haber visita, dicen hoy. ¿Le dijeron hasta cuándo? No, yo hasta ahorita me estoy dando cuenta. Hasta ahorita. ¿Y usted, madre, de dónde viene? De aquí, de San Francisco. ¿De aquí también de las Francisco? Sí, yo venía a ver, sí. Y había visitas, pero como no hay, mandan las cositas, sí. Bueno, y aquí están muchas personas afuera de lo que es este recinto. Y lo que se menciona respecto a estos allanamientos es para evitar otro tipo de masacre, como se ha dado en otras cárceles del país. Ya tienen bastante tiempo de estar realizando estos allanamientos y aún no hay resultados referente a lo que se está realizando por parte de estas entidades de seguridad. A la espera, por supuesto, de lo que se encuentre en las emisiones posteriores, por supuesto, de Hable como Hable a Televisión Digital. Con este reporte nosotros volvemos a Estudio Principal.